... Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Scorpion. Vamos a ver Scorpiana, vamos a ver Scorpiano, ¿qué te dicen las cartas del tarot? Vamos a ver amiga y amigo del signo de Scorpion, ¿qué vienen hablando las cartas acerca de tu vida? Bueno, vamos a ver. Hablamos de la sanación a través de los cristales. O sea, tocamos temas bien, pero bien interesantes. Además, la parte que más nos encanta, los anécdotas y las reflexiones. Que por cierto, estaba leyendo ahorita algunos mensajes que me han dejado algunos seguidores. La gran mayoría agradeciéndome el tema de las historias, pero siempre hay uno o dos. Siempre. Hay uno o dos que yo a veces quisiera decirles. Yo entiendo si esa persona no me ve todos los días, no sabe lo que yo estoy haciendo. Porque la persona dejó un mensaje como este. Es que a mí lo que no me gusta o lo que me molesta es que solamente lee dos o tres cartas y se pone a contar una historia como que si eso nos interesa. Hubo uno que no fue tan grosero, ese lo borré. Hubo uno que me dijo, no, es que hoy lo que hizo fue poner tres cartas y habló historias. Bueno, las historias también nos nutren. Y hoy, estos días, hoy, exactamente el día de hoy, a mí me encanta tocar temas y siempre crear variedad dentro del contenido de esta plataforma. Eso es mucho más importante. De todas maneras, pienso que lo que le falta es que como no me vea diario, de repente no está enterada o no está enterado de eso. Pero bueno, simplemente quería hacerle ese comentario. Pero si te quieres consultar conmigo, no, si no le gusta que se vaya, no. Es simplemente que hay personas que no entienden. Están esperando todo el tiempo en consulta y ver que de repente estoy hablando. Pero bueno, si usted se quiere consultar conmigo, por favor, escríbame. Escríbame a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Voy contigo, Scorpio. Sota de copa. Nueve de copa. La carta del sol, Scorpio. El nueve de copa y la carta de la sota de copa. A mí me encantan estas cartas. ¿Por qué? Porque el nueve de copa, lo único que tienes que tener cuidado en este momento con el nueve de copa es que te vaya a dar tos. O sea, que te vayas a reír, reír, reír. No vayas a poder parar y te de como una tos, como una cuestión en la garganta. Porque viene felicidad, vienen alegrías, viene un momento hermoso y maravilloso en tu vida. La carta de la sota de copa habla de alegrías, momentos mágicos, bendiciones que te vienen del cielo. Si, por ejemplo, tú siempre has estado soñando, Scorpio, Scorpio, como una nueva oportunidad, como una oportunidad de viajar, de conocer, te va a llegar esa oportunidad. Te vienen alegrías. Y cuando vemos el nueve de copa, las alegrías tienen mucho que ver en la parte espiritual, en la parte emocional, en la salud. O sea, te vienen mágicos, mágicos y excelentes momentos. La carta del sol es una carta que tú sabes muy bien, Scorpio, que dice se acerca a la luz. La carta del sol es una carta que representa la luz, representa el camino, representa la bendición, representan las nuevas oportunidades. La carta del sol representa el perdón de la familia, el perdón de los hermanos, la reconciliación familiar, la reconciliación con la pareja. La carta del sol habla de la reconciliación con uno mismo, aprender y desarrollar de manera específica todo tu interior, todo tu subconsciente y todo tu consciente para poder mejorar en muchos aspectos de tu vida. La carta del sol es una carta que dice vas a hacerte un chequeo médico y vas a salir bien. Vas a hacerte unos exámenes y vas a salir bien. Vas a hacerte una operación y vas a salir bien. Estás esperando que a alguien en tu familia o a usted le llegue un trasplante de órgano y va a llegar. Estás esperando, amiga y amigo del signo de Scorpio, estás esperando que te lleguen unos mensajes, que te llegue un dinero, que te llegue algo y te va a llegar. La carta del sol es una carta hermosa, dice. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Esta carta dice que tú vas a empezar a observar en tu casa, amiga y amigo del signo de Scorpio, una gran variedad. Vas a empezar a ver. Vas a ver como lagartijas que entran a tu casa. Vas a ver también hormigas. Me parece que ya la prosperidad, la evolución y todo ya viene en camino. Así que prepárate porque te vienen cosas maravillosas. Vas a ver algunos insectos. Y yo espero que sean insectos porque la carta del sol dice vas a ver hormigas. Las hormigas traen suerte. Pero si es lo contrario, si tú estás viendo en este momento cucarachas, chiripas, arañas, muchos insectos indeseados, limpia bien la casa porque por ahí te viene la suerte, la evolución y la prosperidad. Así que a prepararnos porque nos vienen cosas maravillosas. La carta de la reina de espada con la carta del colgado. No puedes andar con una rabia, con una molestia porque no sabes qué hacer. O sea, yo te quiero explicar, Scorpio. Debes controlar tu carácter. No puede ser que cada vez que tú te encuentras bloqueado, bloqueado, encerrado o encerrado, entonces quieres discutir, quieres pelear porque tú estás molesta porque no sabes qué hacer. Y en el fondo te encuentras como en el aire. O sea, no. Tienes que aprender a controlar esa emoción. No puedes estar tranquila porque las cartas te están diciendo que tú estás bien, que te va a ir bien. Y no puedes estar produciendo problemas de la nada, Scorpio. Bueno, a mí no me gusta decir esto, pero a veces te pones necio. A veces te pones necia. No te metas en nada que no sea tuyo. No opines de la vida ajena. No estés mirando para ningún lado. Ahorita prepárate y concéntrate en ti. Mire, Scorpio, yo te voy a decir algo. Si a uno no lo quieren, uno recoge sus cositas y se va. Si a usted no le gusta escuchar que hablen mal de usted, cámbiese, múdese, búsquese a otro lado. Pero la reina de espada, no, es con resentimiento porque a mí nadie me quiere y yo trabajo y yo doy. Y la gente es que nadie te debe absolutamente nada. Eso es lo que tenemos que entender. Lo que usted haga de lo de corazón, no con un precio de devolución. Porque si vamos a dar en la vida para intentar recibir, eso es dañino. Porque siempre vamos a estar en la larga espera. Usted da porque usted siente el deseo. Porque usted nació con esa virtud de ser una persona amorosa, comprensiva. Que usted tiene la necesidad de ayudar a otro. Pero no esperando nada a cambio. Eso es como que yo agarre y me consiga un gavilán. Yo tuve un gavilán que chocó en mi casa. Yo lo alimenté, yo lo limpié, yo lo sané. Él se dejaba tocar, me perseguía cuando me veía. A veces yo tenía cuidado porque me apretaba duro, pero no era su culpa. Él intentaba montarse en mi brazo. Y yo me lo llevé cuatro, cinco, seis veces al campo. Yo tenía unas cositas por allá, un terrenito. Y siempre lo soltaba como para que él caminara y se fuera. Él se montaba en el árbol y se regresaba. Un día se fue y un amigo me dijo, pero se fue. Y le dije, está bien. De vaina no me dijo, pero no te lo agradeció. Pero es que sí me lo agradeció. Estuvo conmigo. Compartió momentos conmigo. Me montó su cariño. Cuando tuvo la oportunidad de irse, se fue. Sin mirar atrás, se fue. Es su deseo, es su dicha. No podemos estar esperando todo el tiempo algo de alguien. El haz de oro, prepárate porque vas a firmar una casa, una propiedad o una venta. Me parece que vas a vender una casa, un terreno o una propiedad. La carta de la reina de copa. Hay una pequeña preocupación por alguien muy cercano a ti que tiene problemas con la bebida. La carta del ocho de copa. Vas a ir, no sé si a una obra de teatro, a un concierto, a un evento, pero vas a ir a un sitio. El cuatro de espada, hay que hacer algunas reparaciones en la casa. El diez de copa, a veces sientes como depresión, a veces sientes como tristeza, como ansiedad. Rey de basto, hay un ancestro, padre, familia muy cercano a ti. Nueve de espada. La carta de la justicia. Déjame decirte algo. El nueve de espada es el descontrol del parasimpático. El nueve de espada es la obsesión, la rabia y el rencor. Mire, yo le voy a decir algo, Scorpio. La vida, tú puedes haber tenido, lo voy a explicar un poco más fuerte. Tú puedes haber tenido. Cuando tú tengas que escuchar a alguien, Scorpio, no escuches a todo el mundo. Cuando usted escucha a una persona decirle, es que yo no, mira, tú no puedes confiar en los hombres, porque a la larga todos son iguales. O tú no puedes confiar en las mujeres, porque a la larga todos son iguales. Porque mira, si te cuento todo lo que yo viví, mira, a mí ese hombre me pegaba, me maltrataba, me golpeaba, me hacía, me hacía, me hacía, me hacía. Pero eso fue lo que te tocó vivir a ti. Cuando tú volteas la página, te consigues una mujer que te dice, mira, yo gracias a Dios, tuve la oportunidad, tuve un hombre maravilloso. He tenido amigas que me dicen, mira, el problema en la relación que tuve yo con ese hombre fui yo. Ser un hombre amoroso, un hombre de familia, tremenda persona. Y yo lo perdí por mi actitud, por mi arrogancia. Entonces, no podemos llevar la vida aferrándonos a lo que otras personas han vivido. Y tú no puedes llevar la vida por ahí, diciéndole a todo el mundo. Bueno, si yo, es que tú no puedes estar confiando en la gente. Yo no confío en nadie más, yo no tengo amigos. Si usted no tiene amigos es porque usted no es amigo de nadie. Si usted no es amigo, si usted me dice a mí, yo no tengo amigos, usted no es amigo de nadie, porque usted no está diciendo. Yo sí tengo amigos. Ahora, yo debo reconocer dentro de mis amigos sus características. Yo tengo amigos que están un poco locos. Yo tengo amigas, amigos de todo tipo, pero yo tengo amigos, yo creo en la amistad. Entonces, no puedes andar por allí pensando que tu fracaso es responsabilidad de otro y que tú tienes que estar por el mundo y se trata todo el mundo. Nada sirve, nada funciona. Como en la nueva era que ahora los muchachos no quieren estudiar porque todos los, porque te dicen, no, es que yo me convierto en YouTube, yo me pongo en TikTok, que eso no es para todo el mundo. Todo el mundo no llega. Pero si tú no estudias, mañana se va a acabar la sociedad, porque entonces no van a haber médicos, no van a haber abogados y va a haber pura gente, las mujeres. O sea, es que lo que lo vende, lo que no está viniendo a la sociedad en este momento. Acuérdense que hoy es un día de reflexiones y anécdotas. Para los que no lo saben, de lunes a jueves trabajamos completamente esto. Hoy es un día de reflexiones y anécdotas, pero en realidad. Estamos en una época que ya no queremos, no es que tú escuchas en las redes sociales, que es más importante el físico que el valor intelectual. Que la mujer está más pendiente de hacerse las cejas, las uñas, de hacerse operaciones en los glúteos, en los senos, en todo. Y menos en prepararse y estudiar. Entonces tenemos un coñazo agente en la calle, de mujeres y hombres vacíos en la cabeza, sin nada que aportar. Y eso es triste, porque a la larga, todo eso se viene abajo, la parte física usted va. No papá, es que yo escuché por ahí que para que no vale la pena, para que yo vaya a estudiar eso. Y te lo venden en las redes sociales. O sea, que no van a haber médico, pues. Aquí no se va a operar. Aquí tú vamos a hacer Tik Tok, vamos a hacer Instagram, vamos a hacer YouTube. No se puede. Hay que impulsar a las generaciones a pensar. La mujer tiene que aprender a valorarse. No todo el tiempo tiene que mostrar el rabo, las piernas o en las redes sociales. Muestra tu intelecto, tu capacidad, tu orientación. Me encanta cada vez que veo una mujer coax. La escucho hablar y me atrae. Me gusta ver una mujer que de verdad, que toma el control de su vida. Todo el tiempo lo mismo. Vámonos con Sagittal. Vámonos con Sagittal. Gloria. Y ya está.